¿Cuántos tiros más o menos escuchaste? ¿A qué hora fue aproximadamente? Y eso de la una de la tarde, por ahí. ¿Está peligroso el barrio? ¿Habían tenido algún episodio de esto en la cuadra? No, mira, yo hace un año y medio estoy viviendo acá y nunca. O sea, yo siempre dije, esta cortada es re tranquila, lo único que por ahí el alumbrado público no funciona, pero después de eso todo bien. O sea, se ha escuchado, pero los alrededores. ¿Usted funciona? ¿Una fábrica allí, acá al lado? Por lo que tengo entendido, sí. Una fábrica de ollas.